Soy Julio Arroyo, profesor titular de Proyecto Arquitectónico 3, 4 y 5, junto con mis colegas del equipo docente, Leonardo Mortoloto, Miguel Vitale, Carlos Caquizu, Juan Marzocci, María Victoria Borgarelo, Federico Gigante, Javier, Píndola y Natalia Palomeque. Llevamos adelante una de las cátedras que atienden el ciclo medio, tercero y cuarto año, y el ciclo superior a partir de este año, Taller de Proyecto Arquitectónico 5. Durante nuestra ya larga experiencia docente en esta facultad, siempre nuestra preocupación ha sido llevar adelante una relación entre la arquitectura y la ciudad, una cuestión que es común a todas las cátedras, pero que precisamente la posibilidad de que haya cátedras paralelas habilita a que cada una tenga su propio modo de encarar esta relación, y para nosotros esta relación significa comprender la ciudad a partir de sus consensos, de sus conflictos, pero también entender la ciudad como un ámbito de expectativas, de deseos, que nos involucran a todos en distintos grados, de distintas maneras. Vivir en la ciudad es vivir el mundo público, el mundo de las aperturas, de las exposiciones, de lo compartido, de lo colectivo, y como una contraparte habitual es pensar el mundo no público, el mundo del retiro hacia los ámbitos privados, más íntimos, más reconocidos, como los espacios de la vida propia, de la vida doméstica. Entonces, siempre hemos tenido la intención de manejarnos con el proyecto de arquitectura entre estos dos mundos, que por otra parte, la situación en la que vivimos, la contemporaneidad, incluye mayores niveles de complejidad. Lo virtual y lo actual serían nuevas polaridades que ponen en tensión y que amplifican, expanden las formas de vivir en la ciudad, ya que no solamente vivimos en los mundos físicos, materiales, sino que también podemos tener experiencias intensas, muy efectivas en los mundos virtuales. En cualquier caso, vivir en la ciudad se tematiza en nuestro taller en dos grandes conjuntos, paquetes temáticos. Uno es el de la vivienda colectiva, nos interesa explorar los modos de vivir esa vida más privada, menos expuesta, que es la vida doméstica, bajo una modalidad específica, que es la vivienda colectiva, que nos lleva a un modo de vivir que necesariamente comparte con otras personas las estructuras edilicias. Esto nos va a llevar una buena parte del año, del primer cuatrimestre, va a estar dedicado justamente a desarrollar distintos tipos de vivienda colectiva para distintos grupos de convivientes. En la segunda parte del año vamos a trabajar esa arquitectura para lo público y la vamos a tematizar en diferentes tipos de equipamientos, es decir, edificios de uso social, con destino comunitario, desarrollo comunitario, productivo. Y en cualquier caso, vivienda colectiva, equipamientos, son los soportes para llevar adelante los procesos formativos en el oficio propiamente dicho del arquitecto, pero también son esos ámbitos que nos permiten observar empíricamente cómo se vive en la ciudad y reflexionar sobre ciertas problemáticas de la ciudad contemporánea. Para nosotros la arquitectura es una inteligente, sensible articulación de formas materiales, usos que significan grupos humanos, grupos sociales, desarrollando sus prácticas de vida en la ciudad y a través de esa relación de personas en acción en edificios, lugares materiales de la ciudad se van construyendo significados bajo la forma de conceptos, valoraciones, simbolizaciones que pueden arrojar procesos incluso de identificación con los lugares de vida y, por lo tanto, proyectar arquitectura es poner en relación estos modos de vivir con estas expectativas acerca del vivir urbano y darle forma a través de la arquitectura. Nuestro objetivo de Máxima es lograr una ciudad integrada, democrática, inclusiva y hacer de la arquitectura un conocimiento capaz de potenciar, facilitar esa integración. Es decir, pensamos en una arquitectura integradora y para este año, 2022, trabajamos, bueno, estas cuestiones que están puestas allí. El problema general que va a ser común a todo el taller es el del proyecto como una complejidad. Trabajaremos, como ya dije, vivienda colectiva y equipamientos. Pretendemos integrar la arquitectura y la ciudad pensando que este proyecto consolida, organiza, induce vida urbana y, como este año no solamente vamos a trabajar en el ciclo medio, que es claramente un ciclo de implementación, sino que también vamos a trabajar en el ciclo superior, pensamos para este ciclo un trabajo de transferencia y de síntesis previo a la instancia final de la carrera, que es el desarrollo de una tesis. Trabajaremos en grupos internivel, algunos trabajos prácticos serán individuales, otros serán grupales. ¿Y dónde vamos a trabajar? Pues en la ciudad, en las ciudades que para el caso es esta ciudad de Santa Fe, la ciudad que sede de nuestra facultad. Otros años nos hemos ido a otros ámbitos. Este año volvemos a Santa Fe, nos quedamos acá y trabajaremos a lo largo de uno de los corredores de la ciudad. Precisamente son esas líneas que van de la ciudad consolidada a la ciudad más abierta, más dispersa, presentando diferentes situaciones y es así donde queremos poner el ojo y la interpretación. Una cantidad de palabras, y detrás de las palabras hay conceptos, hay nociones, se hacen presentes en nuestro taller y todas estas palabras, todos estos conceptos, se transforman mediante los procesos formativos precisamente en formas arquitectónicas, sabiendo que las formas, nuestro hacer, siempre son oportunidades para un mejor vivir. Les dejo algunas imágenes de trabajos realizados por alumnos en el ciclo lectivo anterior y quisiera finalizar simplemente diciendo que el taller los invita a hacer un trabajo sostenido, intenso, riguroso, en función de una buena formación y sobre todo en función de una buena experiencia como arquitectos, arquitectas y universitarios en general. Un plan de cátedra es el documento base que ustedes tendrán a disposición en su momento. Muchas gracias, un saludo. En nombre de todo el equipo docente y de los pasados.